Gracias a todos, bienvenidos. Este domingo, celebramos el domingo, celebramos a Cristo resucitado, la Pascua semanal. En este año jubilar, los chiquillos, los niños de catequesis, como siempre, acompañándonos a rezar, poniéndose en su sitio. Y tenemos el día del jubileo de Manos Unidas, en el día de la campaña de Manos Unidas. Pues con gozo vivimos y con agradecimiento vivimos este día. En la campaña de Manos Unidas de este año 2019, recordamos que hace 60 años, un grupo de mujeres de acción católica, con gran sentido de humanidad y con mirada creyente, convirtió la lucha contra el hambre en un proyecto colectivo del que muchísimas personas formamos parte. Estas mujeres, que se sentían llamadas por Jesucristo a dar testimonio de un amor universal y efectivo por la familia humana, no se resignaban a que la mitad de la humanidad no tuviera que comer y declararon la guerra al hambre. Desde esta historia de solidaridad y de lucha contra el hambre, que es también historia de trabajo por la dignidad de las personas, urgidos por el amor de Jesucristo, nos disponemos a vivir la Eucaristía de la campaña, 60 años de lucha por una vida digna. El Señor nos invita y nos da su fuerza para ser pescadores de tantas personas necesitadas, siguiendo con tesón en la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Recibimos a nuestro obispo que viene a su casa, que nos preside, nos ponemos en pie y cantamos. Recibimos a nuestro obispo que viene a su casa, que nos ponemos en pie y cantamos. La tierra es de Dios, cuando la lleva, el hombre y todos sus habitantes, el abutó sobre los mares, el anviazó sobre los ríos, va a entrar el Señor, Él es el Rey de gloria, el Señor es Rey. Abranse puertas, colores antiguos, para que entre el Rey de la gloria, Él es el Rey de gloria, el Señor se va hoy, en fuerte y valiente, va a entrar en el Señor. Él es el Rey de gloria, el Señor es Rey, va a entrar en el Señor, Él es el Rey de gloria, el Señor es Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Mi saludo especial a todos los parroquianos, a sus niños de catequesis de primera comunión, y a sus catequistas, y a vosotras, manos unidas, y todas las personas que a vuestro alrededor colaboran para vencer el hambre en el mundo. Comenzamos con humildad, reconociendo que Dios siempre es espléndido, que nosotros no siempre estamos a la altura. Pedimos perdón. Tú nos llamas a seguirte dejando las redes que nos atan y esclavizan. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú nos llamas a remar más adentro, a volar más tu amistad, a crecer en unión contigo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú quedas tu vida por nosotros y esperas una respuesta de fe y de entrega. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Erruki dakigula, jainko guzti saltzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Y argentina b자가 CVIT swearig, En todo mi ser cantavo hiMAN, riñoro las costas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor. Tú me haces tan feliz. Tú me has regalado esa amistad, confío en ti, reina de tu paz Tú me haces sentir tu gran hogar, yo cantaré, yo siempre tu fidelidad Gloria a ti, Señor, por tu bondad Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad Gloria a ti, Señor, por tu bondad Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad Oremos Oh Dios, bueno y todopoderoso, que cuidas con amor a todas las criaturas Concédenos una caridad eficaz hacia los hermanos que carecen de alimento Para que desterrada el hambre puedan servirte con un corazón libre y confiado Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El año de la muerte del rey, Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono Alto y exceso La orla de su manto llenaba el templo Junto a él estaban los serafines y se gritaban uno a otro diciendo Santo, santo, santo es el Señor del Universo Llena está la tierra de su gloria Temblaban las jambas y los umbrares al clamor de su voz Y el templo estaba lleno de humo Yo dije ¡Ay de mí! Estoy perdido yo, hombre de labios impuros Que habito en medio de gente de labios impuros He visto con mis ojos al rey, Señor del Universo Uno de los seres de fuego volvió hacia mí con un ascoa en la mano que había tomado del altar Con unas tenazas La aplicó a mi boca y me dijo Al tocar esto tus labios ha desaparecido tu culpa Está perdonado tu pecado Entonces escuché la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Contesté Aquí estoy Mándame palabra de Dios Ahora vamos, Señor Delante de los ángeles Cantaré para ti, Señor Delante de los ángeles Cantaré para ti, Señor Te doy gracias, Señor De todo corazón Delante de los ángeles Cantaré para ti, me postraré hacia tu santuario Delante de los ángeles Cantaré para ti, Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Cuando te invoqué, me postraré hacia tu santuario Cuando te invoqué, me escuchaste Cuando te invoqué, me escuchaste Acreciste el valor de mi alma Delante de los ángeles Delante de los ángeles Cantaré para ti, Señor Cantaré para ti, Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Os recuerdo, hermanos El Evangelio que os anuncié Y que vosotros aceptasteis En el que, además, estáis fundados Y que os ha salvado Y os mantenéis en la palabra que os anunciamos De lo contrario, creísteis en vano Porque yo os transmití en primer lugar Lo que también yo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Según las Escrituras Y que fue sepulcado y resucitado al tercer día Según las Escrituras Y que se apareció a Cefás Y más tarde a los doce Después se apareció a más de 500 hermanos juntos La mayoría de los cuales vive todavía Otros han muerto Después se apareció a Santiago Más tarde a todos los apóstoles Por último, como a un aborto Se me apareció también a mí Porque yo soy el menor de los apóstoles Y no soy digno de ser llamado apóstol Porque he perseguido a la Iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia para conmigo No se ha frustrado en mí Antes bien He trabajado más que todos ellos Aunque he sido yo Aunque no he sido yo Sino la gracia de Dios conmigo Pues bien Tanto yo como ellos predicamos así Y así lo creísteis vosotros Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya Aleluya Su victoria Aleluya Aleluya Señora En toda la tierra Amén El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo La gente se agrupaba en torno a Jesús Para oír la Palabra de Dios Estando Él de pie junto al lago de Genesaret Vio dos barcas Que estaban en la orilla Los pescadores Que habían desembarcado Estaban lavando las redes Subiendo a una de las barcas Que era la de Simón Le pidió Que la apartara un poco de tierra Desde la barca sentado Enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar Dijo a Simón Remamar adentro Y echad vuestras redes Para la pesca Respondió Simón Y dijo Maestro Hemos estado bregando Toda la noche Y no hemos recogido nada Pero por tu palabra Echaré las redes Y puesto a la obra Hicieron una redada Tan grande de peces Que las redes Comenzaban a reventarse Entonces Hicieron señas A los compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran A echarles una mano Vinieron Y llenaron Las dos barcas Hasta el punto De que casi Se hundían Al ver esto Simón Pedro Se echó A los pies de Jesús Diciendo Señor Apártate de mí Que soy un hombre Pecador Y es Que el estupor Que había apoderado De él Y de los que estaban Con él Por la redada De peces Que habían recogido Y lo mismo Les pasaba A Santiago Y a Juan Hijo de Sebedeo Que eran compañeros De Simón Y Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Entonces Sacaron las barcas A tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra Del Señor No, no, no. 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 No, no.